y en la política. Vamos de nuevo a la calle con el móvil de exteriores. Desde San Martín, una de las entradas a Casa de Gobierno. Estamos con algunos combatientes continentales de la isla de Malvinas para comentarnos cuáles son sus reclamos que están haciendo acá y están esperando ser atendidos por algún representante del gobierno. Vamos a hablar con Manuel primero. Manuel, ¿qué se debe a esta convocatoria, a este reclamo acá? Bueno, nosotros venimos haciendo reclamos ya hace muchísimos años. Nosotros somos veteranos de guerra reconocidos por la provincia de Tucumán con diploma, medalla, todo por parte de la legislatura, con la firma del vicegobernador. Bueno, nosotros hasta el momento nos falta la parte moral, que realmente se había comprometido el señor vicegobernador. Yo pienso que eso con el ok del gobernador, porque hasta el momento no tenemos ayuda. Aparte también esta convocatoria es por el tema de una ayuda económica que le hemos pedido al gobierno desde el mes de enero y no tenemos respuesta hasta el día de hoy. ¿Me puede contar, bueno, estamos también con Antonio, André, exactamente cómo fue su participación en la guerra de Malvinas? La verdad que todos estuvimos preparados para participar. Más que nada cuidando la frontera, mientras se realizaba la lucha, nosotros estábamos preparados y dispuestos para participar, todos preparados. Bueno, la verdad que lleva muy hondo sentimiento esta causa y como dijo el compañero Manuel Joga, seguimos luchando por esto. Piensa, no son reconocidos a nivel nacional, pero sí a nivel provincial, como recién mencionaba en la legislatura, porque justamente no estuvieron exactamente en tierra, en suelo de las Islas Malvinas. ¿Usted pide que sean reconocidos de igual forma? Exactamente, en realidad no queremos llegar al nivel de los que están reconocidos nacionalmente, pero por la causa nuestra en la cual participamos, cuidando la frontera, estando bajo bandera, bueno, esa es la lucha nuestra. ¿Sí? ¿Qué nos querías con eso? Bueno, yo le iba a decir que nosotros no queremos compararnos con el combatiente que estuvo realmente en Malvinas, pero hay un listado muy poderoso, muy grande que de allí el 80% estuvo en la misma situación nuestra, no sé cómo han entrado, pero han entrado y están cobrando un derecho que tampoco no le alcanza a nivel de que estuvo dentro de Malvinas. Malvinas es un territorio nacional, Malvinas no es otro gobierno ni otra nación, Malvinas es nacional, es de Argentina. Nosotros tuvimos un enfrentamiento con Gran Bretaña, esa fue la idea. Y acá en el territorio continental también hubo batallas, hubo 17 compañeros que cayeron luchando defendiendo el país, digamos la nación. Y hasta el momento no son reconocidos y muchos compañeros que tuvieron en todas las fronteras cuidando ese abastecimiento, logística, cargamento de armas, municiones, bajando los compañeros que tuvieron en Malvinas, algunos de... Sí, y civiles también. Bueno, de eso se trata el reclamo, participaron de otra forma, no estuvieron en el suelo de las Islas Malvinas, pero piden reclamo de reconocimiento y una ayuda económica para... le están pidiendo.